Si estás embarazada, es sumamente necesario que tengas una supervisión y prevención médica odontológica. En el primer y tercer trimestre de tu embarazo, deberás limitarte tratamientos sencillos y evitar medicamentos y radiografías, pues son los más peligrosos para tu bebé. En este último trimestre, incluso podría inducirse el parto, y es necesario que en la consulta dental cuides tu postura para evitar hipotensión y síncopes. Es en el segundo trimestre cuando sí podrías aprovechar atendido a tu salud dental con tratamientos, pues es el más seguro. Debes saber también que en este periodo podrías pasar por cambios como gingivitis y periodontitis, así como una mayor tendencia a caries. Tu estado hormonal será diferente, pues hormonas como la progesterona y el estrógeno, además de un mayor flujo sanguíneo, predisponen a que tus encías estén mucho más sensibles. ¿Usted cepilla sus dientes como mínimo dos veces al día después de cada comida con una pasta dental con flúor y usa cepillos interproximales? ¿Y hilo dental si es necesario? Sí, siempre espero cepillarme los dientes después de cada comida, uso hilo dental, hilo dental, enjuague bucal... ¿Conoce algún tipo de técnica de cepillado dental? No. Prueba una dieta balanceada, es decir, consumiendo carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas y verduras, además de la porción adecuada de agua. Sí. No hace su embarazo, ¿frecuentaste las visitas al odontólogo? No. ¿Conoce los riesgos que su bebé puede tener en caso de desarrollar enfermedad periodontal por una mala higiene? Sí, conozco. Puede tener bajo peso, nacer y parte preparada. Los resultados fueron los siguientes. El 80% de embarazadas cepillan sus dientes por lo menos dos veces al día y usan cepillos interdentales, además de hilo dental. Al menos la mitad de las embarazadas conocen técnicas de cepillado dental y la mayoría de las embarazadas llevan una dieta balanceada, es decir, consumiendo carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas y verduras, además de agua. Más de la mitad de las embarazadas no acuden al odontólogo y la mayoría de estas no conoce los riesgos que corre su bebé si debido a una mala higiene desarrolla enfermedad periodontal. Se puede decir entonces que se necesita hacer énfasis en compartir información sobre correctas técnicas de cepillado, sobre la importancia de acudir frecuentemente al odontólogo, pues únicamente un pobre porcentaje de la población tiende a hacerlo. Además, casi la totalidad de embarazadas desconocen sobre la directa relación bucal-fetal y de las graves consecuencias que podrían ocasionar sus malos hábitos. Una buena técnica de cepillado, una de ellas es la técnica modificada de base, haciendo uso de un cepillo de cerdas suaves en donde se coloque el mismo en un ángulo de 45 grados con respecto al diente, pegado a tu encía, realizando movimientos de vibración y un barrido final. El cepillado deberá realizarse con una frecuencia de dos veces al día mínimo y complementando con hilo dental o cepillos interdentales que limpian las caras interproximales de tus dientes, evitando el cúmulo de comida. Es tan importante que tu higiene dental sea rigurosa y que evites hábitos dañinos como el cigarrillo, porque podrías desarrollar enfermedad periodontal. ¿Pero qué es la enfermedad periodontal y qué riesgos corre tu bebé si la tienes? La enfermedad periodontal es una enfermedad en donde tus encías, por una mala higiene, pasan por una grave infección, llegando a destruirse los tejidos blandos y el hueso que sostiene tus dientes. Es entonces cuando la infección puede diseminarse por vía sanguínea, llegando a provocar respuestas inflamatorias en el útero como defensa de las bacterias de tu boca, causando así una contracción uterina y por ende un parto prematuro. De igual manera, este componente de bacterias más células inflamatorias pueden dar lugar a un daño en la placenta, fundamental para el intercambio de nutrientes, provocando que tu bebé tenga bajo peso al nacer. Recuerda seguir una dieta balanceada, pues los nutrientes de los alimentos, poniendo como ejemplo el calcio de los productos lácteos, favorecen a la formación de huesos y dientes, reduciendo en la madre el riesgo a preeclampsia, es decir, presión arterial alta y calambres. Asimismo, procura reducir la ingesta de azúcares para evitar el desarrollo de caries dentales. Una dieta inadecuada y un sistema de defensa debilitado pueden desencadenar aftas bucales, inflamación de encías, ardor en boca y sequedad, desmineralización de dientes, caries e incluso infecciones por hongos. Acude al odontólogo mientras estés embarazada. Evita alcohol, tabaco y otras drogas. Cuida tu salud bucal y la vida de tu bebé. ¡Gracias!